¡Suscríbete al canal! Solo que, cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha. Imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú. Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hinca en el diente. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. No. ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Espera, voy a ver. ¿Qué pasa? 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Eh, demonios! ¡No! ¡Eh! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No dispares! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Gracias! ¡Ya me las darás! ¡Si vivimos! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Agárrate! ¡Ah! 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 ¡Flare! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Opera! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo vestir. Debo irme. Parece el fin del mundo. La comisaría. Ya casi estoy. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo, no hay nada. Ya casi lo. No hay nada. ¿Qué demonios te pasa? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué demonios te pasa? ¿Quién transformaría un museo en una comisaría? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Dónde estás? Joder, dentro también hay... David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. ¡Está aquí! ¡Enviad refuerzos. Pasillo este. Tengo que ayudarle. ¡No, no, no, no! Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde estás? Gracias. 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 Sí, me he dado cuenta. No la pierdas, por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa, desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso... eso es genial. Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Eh, deberíamos ir a un hospital. Oh, no, olvídame. Puedo cuidarme solo. No, no seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. ¿Lo necesitarás? No, vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas... No importa quiénes fueran, no dudes. Acaba con ellos. O corre. Ncnニcha. Oh... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!